Bueno, bienvenido a todos, saludos a todos ustedes. Vamos a empezar hoy, ya venimos haciéndolo cada primer jueves de cada mes, hacemos una presentación, que lo llamamos seminarios, charlas, webinar, como quieran llamarla, de algún tema en el cual alguno de nuestros técnicos esté vinculado al mismo. Puede hacerlo al mismo o puede hacerlo a través de otra persona. Siempre va a ser, la idea es que sea a las 14 horas, primer jueves de cada mes, la duración es corta, estamos pensando siempre en 40 minutos, 45 minutos más o menos de la charla, con una sesión de preguntas, las preguntas las podemos ir haciendo por el chat, o al finalizar en forma verbal, directamente. Bueno, hoy vamos a arrancar, así no se nos pasa el tiempo. Guillermo de Bandi trabaja con nosotros en experimentar hace bastante tiempo, hoy nos va a relatar un poco sus actividades relacionadas al control biológico, en frutales, en vida, estimo específicamente. Así que bueno, los dejo en mano de Guillermo, que se autopresentará, y arrancamos ahora. Adelante, Ido. Bueno, gracias por estar ahí, por acompañarnos en estos seminarios. Soy Guillermo de Bandi, doctor en ciencias naturales, ahora en la Universidad de La Plata, y, bueno, biólogo de formación, y por formación les voy a hablar de muchos nombres, así que les voy pidiendo disculpas por adelantado, pero bueno, no se preocupen, es simplemente para dar una idea de la diversidad de organismos que tenemos dentro de los cultivos. Les voy a compartir la pantalla, como para ir arrancando. La idea es, bueno, contarles un poco sobre qué es lo que es el control biológico por conservación, y cómo aprovechar esto que nos ofrece la naturaleza para nuestro beneficio en el control de plagas. Para empezar, bueno, tenemos que definir qué es el control biológico, y uno podría definirlo como el uso de organismos benéficos, vivos naturales, contra aquellos que nos causan daño a nosotros de una vista antropocéntrica, digamos que serían las plagas y las malezas. El concepto fundamental acá, básicamente es introducir un agente que nos ayude a controlar el organismo que nos perjudica a nosotros, y fundamentalmente cambiar esta posición de equilibrio en las poblaciones sin reducirla a niveles que no sean dañinos para nuestra producción. Yo les voy a dar algunos ejemplos, más que nada para tener algunos conceptos en claro. Voy a empezar por algo raro, que esto, conejos en Australia, y acá cuál es la idea. Mostrarles algunos ejemplos que han funcionado, algunos bien, otros no tanto, como para tener una idea de cómo ha ido evolucionando, digamos, estos conceptos. En 1859 se introdujeron conejos en Australia para caza deportiva. Como buenos ingleses que les gustaba cazar animales, no tuvieron mejor idea que ingresar conejos en Australia, que obviamente se reprodujeron como conejos, como es su naturaleza, y llegaron a ser varios millones, de hecho cientos de millones de conejos compitiendo por alimento, con el ganado y con animales nativos. Y bueno, no poseer depredadores, obviamente se reprodujeron mucho. En la época, a los principios del siglo XX, se descubrió el virus de myxomatosis, que es originario de Sudamérica, y vieron que tenía efectos letales en los conejos, y bueno, lo que hicieron fue introducirlos a Australia para producir la plaga. Ustedes ven ahí este gráfico, un poco las fluctuaciones de la población, en 1951, después de varios intentos fallidos, lograron establecer el virus dentro de los animales que se estaban moviendo, y tuvieron una reducción bastante drástica a niveles que casi se extinguen. Después empezaron a aumentar otra vez, y acá, la primera enseñanza que podemos sacar es que por más que tenemos un gran éxito en la reducción de la población, siempre va a haber individuos que siguen sobreviviendo. Y esto, lo que pasó es que, después de 70 años, son algunas noticias que aparecieron. nos quedamos por ahí, si querés volver una para atrás y por las dudas. Bueno, empezamos de vuelta por los conejos. Ok. Bueno, les contaba un poco que en 1859 se introdujeron en Australia para la caza deportiva a los conejos, que a no poseer depredadores naturales se reprodujeron como conejos, como es su naturaleza, y a los pocos años fueron millones compitiendo por la comida con el ganado y los animales nativos. Estas fluctuaciones que ustedes ven ahí en ese gráfico, bueno, eran las fluctuaciones naturales de ese momento, a principios del siglo XX, se descubre el virus de nexomatosis y se dan cuenta que es, bueno, es de origen sudamericano y descubren que afecta en forma considerable a los conejos y los mata. Entonces, se propone introducirlo en Australia para controlar estos conejos. Para 1951 comienza una época de reducción bastante dramática de la población que casi la extingue prácticamente y ahí, bueno, una de las cosas que nos tenemos que preguntar es si realmente fue un éxito en ese momento, sí, porque la población bajó, pero si ustedes ven las fluctuaciones después empieza a aumentar otra vez. Entonces, el gobierno de Australia lo que hace es, bueno, buscar una cepa de otro tipo de virus, que es el virus hemorrágico del conejo, una cepa particular que es bastante letal porque después, bueno, hay unas noticias ahí que van apareciendo que después de 70 años los conejos ya habían generado resistencia al virus de misomatosis. Este nuevo virus ya tiene bastante éxito y lo que ha hecho es despertar las alertas en otras partes del mundo, por ejemplo, en Europa, particularmente España, donde los conejos son nativos y ustedes sabemos todos en realidad que los virus viajan bastante y rápido, con lo cual están todos preocupados por si se llega a introducir este virus que es mucho más letal en Europa y afectar a las poblaciones, por ejemplo, del lince ibérico que es una especie protegida que está en peligro de extinción. Entonces, ahí lo que vemos es que, por un lado, Australia está gastando millones de dólares para controlar una plaga que puede afectar esa acción a muchos miles de kilómetros y alterar especies que están en peligro de extinción donde también se están gastando millones de dólares para conservarla. Otro caso también particular en Australia, que se ve más conocido, es la introducción de una mariposa, Cactoblastica Cactorum para eliminar lo que ellos consideran maleza que es una cactácea que es un cactus del género puntia. Un poco la historia nos cuenta que Inglaterra introduce este cactus en Australia para generar una industria para la producción del colorante rojo carmín que se obtiene a partir de cochinillas que se desarrollan en las cactáceas. Después que introdujeron las cactáceas que se reprodujeron muy bien, las cochinillas desaparecieron, así que se tingieron. Pero las cactáceas, las hojas puntias no. Y para 1920 estas plantas ya cubrían 24 millones de hectáreas con una tasa de avance de un millón de hectáreas por año. Para esa época Australia envía botánicos al continente americano para buscar algún controlador que ayudara para bajar la población de estas plantas consideradas malezas. En la Argentina tenemos esta especie que es la plasticactor una mariposa nocturna que destruye a los cactus no en nuestra región porque a su vez esta mariposa tiene sus enemigos naturales o sea está controlada pero en Australia tuvo un éxito rotundo en 1926 se liberaron las primeras mariposas y siete años después ya habían reducido entre un 60 y un 80% de todo el terreno cubierto por esta castasia. Ahora ¿por qué yo pongo éxito ahí sin una pregunta? Fue un éxito rotundo como le digo al principio pero por ejemplo esta es la distribución actual de la mariposa que originalmente estaba solamente en la Argentina o en parte de Sudamérica ustedes ven esos puntos amarillos son sitios donde se han recolectado esta mariposa que ustedes van a ver que está en África aparte de Australia en África en el Caribe en Estados Unidos México y Hawái y bueno ¿qué es lo que pasó ahí? por una parte con el éxito que se mostró en Australia estas mariposas fueron exportadas primero a Sudáfrica de Sudáfrica a la isla Mauricio de Australia a Hawái y de Sudáfrica a las islas del Caribe ¿qué pasa? en el Caribe se fueron expandiendo de isla en isla y aparte bueno pocos controles quizá del tráfico de cactus fueron introduciéndose esta especie en distintas regiones entre ellas en la península de Florida en 1989 con lo cual empezamos a tener ciertos problemas ¿por qué? porque el éxito venía de la mano del control de una especie exótica que eran las opuntias en lugares donde originalmente no estaban pero ahora en Estados Unidos y en Norteamérica las especies de opuntias sí son nativas y esta mariposa no estaba previamente con lo cual estamos generando cambios drásticos en el hábitat en la biología y la ecología las tramas tróficas de las regiones donde son nativas las especies y para peor en México están súper preocupados porque estos cactus que aparte de ser nativos tienen una importancia económica fundamental no solamente económica sino cultural fíjense acá esta es una nota un poco de alarma donde cuentan que hay 83 especies silvestres de México de estas cactáceas 11 especies cultivadas y cerca de 150 variedades no descriptas de nopales que como lo llaman ellos estos cactus usados y presentes en las huertas familiares es decir como moraleja podríamos decir que el control biológico puede ser interesante es importante en algunos casos pero lo que nos enseñan estas lecciones es que no sabemos cómo se va a comportar un agente en un lugar alejado de su área de distribución natural hay distintos tipos de control biológico esto es más que nada para introducirlo y para mostrar las diferencias con el control biológico por conservación tenemos el control biológico clásico que es un poco lo que estuvimos viendo recién que en la introducción es un enemigo natural normalmente co-evolucionado es decir que estamos trayendo un enemigo natural del lugar donde aparece la plaga donde es originaria la plaga perdón y la idea es establecerlo permanentemente para controlar la plaga a largo plazo el problema es que bueno no sabemos cómo se va a comportar ese enemigo natural en condiciones nuevas y por ejemplo puede preferir otras presas y no a la que nosotros queríamos controlar eso ha ido evolucionando hoy en día se hacen un montón de pruebas previamente antes de liberar o incluso antes de introducir enemigos naturales pero también bueno tenemos un control biológico aumentativo que tenemos dos tipos que es inundativo que es inoculativo inundativo es una liberación de gran cantidad de individuos que reducen rápidamente la plaga o incluso la distinguen localmente tiene una acción similar a lo que es un plaguicida y justamente por eso una de las contras que tiene es que hay que repetir la aplicación cada vez que aparece la plaga el inoculativo es parecido solamente que la liberación es periódica de un número más reducido de individuos y lo que se busca ahí es que se establezca ese enemigo natural por lo menos que genere varias generaciones y que ayuda a reducir la plaga ahora bien el control biológico por conservación es la aplicación de medidas tendientes a proteger aumentar la abundancia y mejorar las condiciones locales de los enemigos naturales ya presentes en el cultivo con lo cual esto nos lleva que necesitemos sí o sí conocer el ciclo de vida el comportamiento y los requerimientos de hábitat de los enemigos naturales y de la plaga esto no es algo nuevo ya por ejemplo en 1982 Altieri y Letornó nos decían que en el contexto agroecológico el control biológico por conservación no necesita de acciones puntuales sino de crear un entorno que estabilice las relaciones entre el cultivo la plaga y los enemigos naturales de forma de evitar estas fluctuaciones en las poblaciones de las plagas que hagan perder la producción y esta estabilidad es consecuencia directa de la biodiversidad contenida en el agrocosistema entonces ahí empezamos como a atar algunos cabos y decir bueno si queremos generar un control biológico por conservación primero tenemos que lograr mantener un cierto equilibrio dentro de lo que es el cultivo y para lo cual tenemos que aumentar la biodiversidad y esa biodiversidad un poco la idea mía ahora mostrarles algunos ejemplos de enemigos naturales porque ustedes van a escuchar controladores biológicos enemigos naturales y muchas veces no nos damos cuenta bien cuáles son esos enemigos naturales si uno hace una búsqueda rápida de imágenes en internet aparecen más o menos en este orden estos organismos la el más común que van a ver va a ser bueno la vaquita de San Antonio comiendo pulgones algunas avispitas que son parasitoides aparecen algunos hongos entomopatógenos crisopas larvas de sírfidos algunas vaquitas que comen cochinillas ácaros chinches y algunas moscas ladronas que se dan pero muchas veces lo que no nos damos cuenta es la diversidad que tenemos en cada uno de esos grupos hoy nosotros vemos alguna foto por ejemplo vaquitas hay una sola siempre conocemos unas pocas y por ahí a veces nos confundimos porque la vemos parecida y dice bueno este es lo mismo que no pasa que tiene menos manchitas negras o no tiene manchas en realidad hay 160 especies en la Argentina de las cuales la mayoría son depredadoras tanto los adultos como las larvas así que ya ahí tenemos una diversidad interesante de enemigos naturales presentes ahí en el cuadro con las fotitos que ven ahí son las especies más comunes y si ven ahí bueno tienen un cuadradito rosado esas son especies introducidas que ya han sido traídas de otras partes del mundo para control biológico las vipitas parasitoides también siempre aparecen como controladores biológicos y son uno de los organismos más utilizados con éxito yo no voy a hablar poco porque en realidad como no los podemos ver yo me gustaría que se lleven la idea de aquellos organismos que sí podemos ver y que podemos observar dentro del cultivo en los alrededores que nos ayuden a ver si las cosas que estamos haciendo lo estamos haciendo bien pero bueno para que tengan una idea hay miles de especies que se especializan en determinados organismos incluso en determinados ciclos de vida de algunos organismos algunos son parasitoides de huevo otros son de larva de ninfa etcétera los círfidos moscas de las flores uno siempre los asocia con bueno con las flores justamente como conizadores pero hay un grupo bastante importante son estos círfines donde sus larvas son consumidoras bastante activas de otros organismos acá y pueden ver acá abajo una larva comiendo pulgones hay otras que consumen cochinillas y ya les digo hay más de 100 especies en Argentina que tienen cumplida esta función chinches depredadoras esto por ahí también es más difícil de verlas uno asocia las chinches con las chinches que son fitófagas como la chinche verde la chinche de onda o a las vinchucas de hecho la la chinche que ustedes ven acá ahí abajo a la izquierda parecería una vinchuca es fácil confundirla ¿por qué? porque bueno tiene ese borde embarrado con negro tiene forma de vinchuca pero en realidad es un grupo bastante grande son de la misma familia y la mayoría son depredadoras y uno las puede reconocer fácilmente por el comportamiento la vinchuca tiene comportamientos más bien secretistas digamos están ocultas aparecen solamente de noche con la oscuridad estas otras chinches son bastante distintas aparecen de día a veces llegan a las luces que tenemos en el patio o carrega otros insectos con lo cual si abrimos un poco mejor los ojos y empezamos a ver el comportamiento nos vamos a dar cuenta que en realidad son aliadas nuestras y no no son vinchucas digamos en general hay muchas más especies hay otros grupos yo estoy poniendo ahí algunos nombres nada más pero son alrededor ahí en esos números alrededor de 100 especies también para que vean la diversidad las moscas ladronas y parasitoides también son súper importantes las ladronas que es la de la derecha son asílidos también hay más de 100 especies son muy comunes de ver en todos lados están en casi todos los cultivos dando vueltas tratando de cazar algo y muchas veces no le damos importancia pero están ahí están cazando y nos están ayudando a controlar las poblaciones de insectos dentro de nuestros jardines huertas o cultivos y las moscas parasitoides también un grupo bastante importante lo puse solamente una familia de la cual sabemos muy poco pero lo que sabemos que son parasitoides y parasitoides quizás lo estoy hablando mucho para que hay gente que no conoce los parasitoides son organismos que colocan un huevo en el interior de otro organismo en este caso supongamos las avispas cuando colocan un huevo dentro de un pulgón o de una cochinilla en ese organismo se va a desarrollar la larva de la avispa o de esta mosca con la muerte digamos del insecto huésped entonces también cumple una función bastante importante si se fijan esta mosca no es muy distinta a la mosca común que conocemos de la casa es algo que bueno por ahí es un poco naranja pero hay un montón de especies que son parecidas con lo cual invita a por ahí investigar un poco más abrir mejor los ojos y no tratar de matarla porque sí tenemos que tener en cuenta que tenemos aliados al alcance de la mano las crisopas y hormigas león también es otro grupo bastante diverso quizás las más conocidas son las crisopas son estas verdecitas que están sobre todo son nocturnas cripusculares ponen esos huevos pedunculados y tanto las larvas como la mayoría de los adultos de estos grupos son depredadores de algunos insectos blandos como pulgones cochinillas algunas orugas y los mirmeleóntidos que son estas las hormigas león también los adultos son depredadores cazan al vuelo y sus larvas cazan en el suelo forman como un embudo en la tierra que van cazando distintos tipos de insectos las mantis o mamboretas también uno para ahí piensa que hay una sola porque cuando vemos una es una mantis religiosa rápidamente le ponemos nombre en realidad la mantis religiosa no está en la América del Sur prácticamente está solamente en la Inferio Norte es netamente europea y norteamericana en la Argentina hay alrededor de 62 especies por ejemplo yo les muestro acá un paneo de algunas de las especies que están presentes acá más comunes que van a ver que hay de distintos tamaños formas colores no es una sola sino que hay muchas como todo lo que les estoy mostrando acá las arañas también bueno tanto las mantis las mamboretas como las arañas y otro grupo que les estoy contando todos sus estadios son depredadores las arañas particularmente cazan siempre otros organismos ya sean otras arañas otros insectos y en la Argentina tenemos más de 1265 especies lo cual es bastante y están en todos lados la mayoría de las fotos que estoy mostrándoles son de cultivos huertas o jardines de casa si tenemos en cuenta que por ejemplo esa diversidad de arañas de 1265 y más de las arañas que son realmente peligrosas para el hombre raramente superan las 10 es decir que la gran mayoría de las arañas que vemos a nosotros no nos van a hacer nada realmente no nos van a atacar es muy difícil si nos las molestamos y además están cumpliendo un rol super importante cazando insectos algo parecido pasa con las avispas las avispas uno tiene quizá en la cabeza un par de especies les voy a mostrar esta por ejemplo la que están arriba de la derecha que son las que más conocemos de abajo también las abejas de papel que forman esos panales en los techos o los camotíes esas son avispas sociales son vespidos propiamente dichos son cazadoras a ser sociales cazan muchos insectos pero la que les mostraba anterior esta que son las que se llaman nefesiformes por decirlo da un nombre para separarla de las otras son súper diversas y están especializadas en cazar distintos tipos de insectos fundamentalmente pero también algunas arañas por ejemplo las que están acá las que estoy mostrando acá a la izquierda son lo que llamamos avispas alfareras que utilizan barro siempre para hacer algo están especializadas en cazar orugas entonces son buenísimas si nosotros tenemos problemas con algunas oridas o mariposas las hormigas también siempre tenemos en la cabeza que las hormigas son malas y gran parte de las especies de hormigas son depredadoras son muy buenas cazadoras de hecho en algunos lugares se han introducido especies de hormigas en realidad el control biológico nace hace miles de años introduciendo hormigueros en algunos cultivos para que vean que es la importancia de la observación que ya tenía una gente en cuanto a estos organismos las libélulas también son cazadoras y bueno podríamos estar hablando muchísimo más tiempo sobre la diversidad de organismos que tenemos al alcance de la mano que nos pueden ayudar a controlar plagas si se fijan si pensamos un poquito casi siempre en cualquier finca huerta o jardín vamos a tener por lo menos un ejemplar o un una especie de todas las que yo les mostré de hecho les digo muchas de las fotos que están acá son de algunas fincas o jardines o huertas es decir que están lo que tenemos que hacer es mejorarles las condiciones y si a esto le sumamos otros organismos que quizá no lo tenemos en cuenta si se abrimos la cabeza vamos a ver que hay muchos organismos que consumen insectos u otros organismos que pueden ser perjudiciales para nosotros los insectos hay muchísimas hay millones de especies o bueno por lo menos un millón de especies que están descriptas es decir es el grupo más numeroso y en biomasa supera la biomasa de cualquier otro organismo es decir que es la fuente principal de muchos otros animales ahora bien ¿cómo hacemos para mejorar las condiciones y para aumentar los enemigos naturales en nuestro sistema productivo fundamentalmente la mayoría de los organismos que son depredadores necesitan dos cosas uno es el alimento y el otro es el refugio si algo tan básico como esto nos puede ayudar a mejorar muchísimo las condiciones para promover estos enemigos naturales acá voy a detener un poco porque acá hay conceptos que son super importantes que es en la parte del alimento nosotros tenemos como dos grandes grupos de enemigos naturales que los podemos clasificar de acuerdo a su tipo de metamorfosis entonces tenemos organismos que se desarrollan siempre parecidos al adulto que van creciendo y van desarrollando las que son sobre todo los que tienen ninfas a diferencia de aquellos que tienen larvas que nosotros conocemos como orugas o las mariposas por ejemplo como un ejemplo más cercano y acá la diferencia ¿por qué se da? porque bueno lo que tienen generalmente ninfas tienen todos sus estadios en el mismo tipo de alimentación si yo tengo una chinche que es depredadora bueno desde que nace del huevo esa ninfa va a estar tratando de cazar y alimentarse de otras presas entonces esos organismos lo que hacen es consumir directamente las presas ya sea la plaga que nos interesa a nosotros o presas alternativas y ahí entramos con un concepto que es importante ¿por qué? porque si tenemos solamente la plaga si exterminamos la plaga los controladores o los enemigos naturales que nosotros queremos promover también van a desaparecer entonces ya como para tener una idea tenemos que empezar a generar condiciones para que haya otras presas que mantengan las poblaciones de los enemigos naturales algunos de esos organismos también consumen polen y néctar para su desarrollo para complementar la dieta pero no es lo más común mientras que los que son se llaman arometábolos que son los que tienen larvas pasan por distintos estadios larvales y después pupa y después el adulto generalmente las larvas tienen condiciones de dieta distinta que los adultos en algunos casos sí y otros no en el caso en que las larvas son depredadoras consumen directamente a las presas eso no tenemos problema pero hay otro grupo grande de estos insectos por ejemplo todas las que yo les mostré cuyos adultos consumen principalmente polen y néctar y que lo que hacen es cazar a las presas para provisionar aprovisionar las celdillas donde se están desarrollando o donde se van a desarrollar sus larvas y acá también entran en juego los parasitoides que yo les contaba que eran muy numerosos cuyos adultos en su mayoría también consumen polen y néctar pero sus larvas se desarrollan dentro de las presas que paralizan entonces si lo que vemos acá es que tenemos que generarle alimento ya sea cualquiera de los dos grupos en forma de presas necesitamos generar presas alternativas y necesitamos ofrecerle polen y néctar a estos enemigos naturales con lo cual si yo sí tengo que depender de plantas que generen esas condiciones pero a su vez que alojen insectos que no sean plagas de nuestro cultivo principal con lo cual puede parecer quizá difícil pero en realidad si empezamos a ver las plantas nativas los cultivos generalmente son cultivos que provienen de otras partes del mundo que están adaptados a que sean consumidos justamente por las plagas que vienen de esos mismos sitios alejados en muchos casos en cambio las plantas nativas son muy buenas para atraer el enemigo natural porque ofrecen polen y néctar y ofrecen presas alternativas están adaptadas a las condiciones ambientales y esos insectos presas o presas alternativas que son fitófagos se han especializado en la generalmente en la estructura de la planta o en la química con lo cual son especialistas y es muy difícil que vayan a atacar un cultivo no es imposible pero es muy difícil que la mayoría de los insectos fitófagos que ataquen estas plantas sean un problema en nuestro cultivo con lo cual está bueno empezar a ver y promover las plantas nativas para generar estas condiciones para los alimentos naturales y una de las cosas que hemos empezado a hacer es un poco ver qué plantas se desarrollan dentro de los cultivos nosotros trabajamos fundamentalmente en viñedos este es un ejemplo de una especie nada más y lo que empezamos a ver cómo afecta las prácticas de manejo también a estas plantas porque uno la puede tener dentro del cultivo pero si uno genera prácticas de manejo que van tendientes por ejemplo a reducir la vegetación ya sea por por cegado en este caso estamos también afectando a las plantas que van a atraer a los alimentos naturales en el gráfico de la izquierda lo que van a ver es que las plantas que están sometidas al cegado periódico tienen menor cantidad de días en flor esta planta en particular que es la desmia grandiflora una leguminosa que nodula también se fija algo de nitrógeno produce o sea mantiene en menor tiempo la flora así y además en el gráfico de arriba a la derecha lo que ven ahí es una serie temporal cortita yo la corté pero no es más que nada para mostrar que no solamente se reducen las días de flor sino reducen la cantidad de flores cuando están sometidas al cegado esto por ejemplo es otro viñedo en agrelo que bueno es bastante particular con una plantación que está como mezclada con vegetación nativa y el gráfico que ven abajo son 31 especies de plantas con flores atractivas que fui con una aspiradora de mano aspirando los insectos que aparecían en las flores van a ver un bueno hay un árbol algunos arbustos muchas hierbas que están mezcladas ahí entre el viñedo y las barras lo que indican es la cantidad de individuos de insectos que nos puede llegar a interesar como controladores de plaga como son arañas parasitoides y algunos otros insectos depredadores también me interesaba particularmente ver la atractividad de algunas abejas sobre todo las abejas nativas entonces ven que prácticamente todas las especies alojan algo algo que nos puede llegar a interesar lo que hay que ver es bueno qué es y qué hace cada uno de esos insectos que envíen a esas flores este es una bueno trabajo en la tesis de grado que hicimos en la zona de Barranca de Maripú también en Viñedos que era estamos viendo qué efecto tienen también las prácticas de manejo sobre algunos organismos particularmente eran microhimenópteros bueno ahí la no me voy a detener mucho pero las barras son distintos grupos de microhimenópteros que nos pueden servir para controlar determinadas plagas y cada una de esas barras una parte es campo natural o sea nativo vegetación natural de otros tres son fincas con distintas prácticas de manejo algunos con más plantas nativas que dice ahí cepes nativas otros con un poco más de las miñas y exóticas y un manejo un poco más convencional y lo que vemos ahí que de acuerdo a las condiciones ambientales cambian muchísimo las proporciones de cada una de esas avispitas algo parecido pasa con algunas avispas son las mismas fincas acá vimos insectos más grandes que son avispas cazadoras y acá es interesante porque también tenemos avispas que cazan arañas que son los pompilios que se ven ahí la foto ahí que eso por ahí no nos gusta porque nos está cazando un controlador que nos podría servir también y ahí eso fíjense que cambia mucho también la proporción de lo que son las avispas cazadoras arañas versus avispas que cazan otras cosas otros insectos de acuerdo al tipo de manejo de todas formas y es una cosa que nos queda por ahí para para definir bueno qué pasa si tenemos tantas avispas que cazan arañas es porque obviamente tenemos mucha diversidad de arañas y mucha cantidad de arañas pues tenemos varias avispas que cazan arañas cada avispa se especializa en distintos tipos de arañas que viven en distintos lugares entonces empezamos a ver que también es interesante ver cómo estas interacciones nos pueden dar algunas ideas de cómo va la situación de la biodiversidad entre los cultivos estos estudios que también hicimos en la zona de Guatallari y Tupungato lo que queríamos ver acá era ver cómo influenciaban algunos parches de vegetación natural sobre todo los cursos de los ríos secos que están vegetados y cómo afectaban determinadas condiciones particulares a distintos organismos es decir nosotros muestreamos tomamos muestras dentro de lo que son los cauces que nosotros llamamos corredores y a dos distancias dentro del viñedo y lo que fuimos haciendo fue medir las condiciones puntuales de cada sitio de la vegetación y de los insectos que encontramos es decir medimos por ejemplo la proporción de cobertura total vegetal la proporción de cobertura de arminias de especies con flores atractivas con plantas que estaban en ese momento floreciendo plantas nativas exóticas y bueno por ejemplo acá en el caso de los sirfios como ya les comenté antes este grupo algunos grupos son depredadores en su estado larval lo que vimos fue que se ven digamos un poco afectados reducen la cantidad de acuerdo a a medida que aumenta la cobertura de plantas con flores atractivas lo cual sería raro porque también visitan flores pero si vemos que los otros gráficos que están hacia la derecha están relacionados con la cantidad de individuos y ahí tenemos una relación positiva con por ejemplo la cobertura de plantas exóticas y la cobertura de gramíneas esto que nos está diciendo de alguna forma estos particularmente estos insectos están ampliamente distribuidos están muy acostumbrados a buscar no solamente flores sino también conjuntos de aglomeraciones de pulgones o cochinillas y eso se da fundamentalmente en las plantas exóticas que la consideramos malezas hoy en día en los cultivos esto mismo hicimos también para avispas y abejas no se las voy a mostrar pero bueno no viene el caso pero en el caso de los avispos por ejemplo encontramos una relación positiva tanto en la cantidad de especies como en la cantidad de individuos con la cobertura de las plantas que estaban floreciendo en el momento que nosotros hicimos un mostreo y el número de especies de icoteledonia o de especies que tienen flores atractivas es decir que la mayor cantidad de especies que tienen flores atractivas y mayor cantidad o mayor cobertura de esas plantas que están floreciendo mayor es la cantidad de enemigos naturales que estoy teniendo ahí también es importante como estrategia para aumentar la cantidad de enemigos naturales tener en cuenta lo que es la infraestructura ecológica y a esto consideramos como infraestructura ecológica todo aquello que no corresponde directamente al cultivo que puede alojar algunos insectos o alguna enemiga natural por ejemplo los bordes vegetados y corredores con nativas que puede ser una sequía simplemente acá es bastante común o parches de vegetación nativa cortinas forestales todo lo que escapa un poco al cultivo vendría a ser una infraestructura ecológica también podemos sumar la zona entre hileras de frutales por ejemplo ahí podemos incorporar por ejemplo plantas nativas o generar condiciones para aumentar la diversidad porque es importante la infraestructura ecológica acá se le voy a mostrar a abeja con lo que hemos estado trabajando ahora pero siempre hay una relación entre la cantidad o la diversidad de abeja con la diversidad de otros organismos benéficos pero para que se den una idea esto es una suma de lo que pasa en todos los viñedos que hemos estado matando hasta ahora lo que hicimos acá es lo que viene en el gráfico en verde son las barras que nos indican el porcentaje de especies para cada una de esas familias que ustedes ven ahí de abejas sobre el total que tenemos ya registrado para Mendoza es decir en Mendoza tenemos más de alrededor de 300 especies de abejas nativas separadas en esas cinco familias y si ven ahí lo que estoy mostrando yo es el porcentaje de cuántas especies que yo sé que están en Mendoza las puedo encontrar adentro del viñedo serían las barras verdes y las barras amarillas me muestran cuántas más puedo sumar si contemplo lo que es la infraestructura ecológica como mínimo es el doble muchas veces son más del doble pero eso es para que vean la importancia que tiene dentro de una misma finca tener condiciones distintas al cultivo y la otra que hablábamos un poco de que necesitamos ofrecerle a los enemigos naturales para promoverlo dentro de nuestro cultivo nuestra zona productiva el refugio ¿esto por qué? bueno primero porque son importantes para la hibernación la estibación o sea el paso de invierno y el verano y para la reproducción y los organismos que estuvimos viendo ahora muchos necesitan refugiarse en distintos sitios o sea algunos utilizan cavidades naturales o artificiales como vamos a ver ahora y otros se refugian en el suelo en el suelo por lo menos en nuestra región acá en Mendoza zona más ária hay muchísimas especies que utilizan el suelo parar su reproducción con lo cual nos indica que es importante mantener por lo menos sectores del suelo más o menos estables sin estar haciendo movimientos si queremos mejorar las condiciones para estos enemigos naturales muchas de las avispas que yo les mostré nidifican en el suelo otras nidifican en cavidades y ahí quizás es más fácil porque nosotros podemos suplementar aumentar esa disponibilidad de cavidades en distintos sectores ya sea con hoteles para insectos que se llaman en forma general como la foto que ven ahí o simplemente manteniendo vegetación leñosa donde seguramente va a haber agujeros que son agujeros de salida de escarabajo que taladran la madera pero digamos las condiciones son infinitas en cuanto empezamos a ver la cantidad de sustratos que podemos ofrecerle a este tipo de organismos fíjense esto es súper interesante porque esto yo lo mostraba recién las avispas alfareras que cazan orugas y utilizan cavidades entonces si nosotros logramos que nidifiquen nosotros le ofrecemos la cavidad nos vamos a asegurar que estas avispas estén presentes y nos ayuden a cazar digamos este tipo de posibles plagas también no nos olvidemos de otros organismos que son más grandes por ejemplo las aves las aves bueno tienen muchos hábitos pero muchas de ellas son insectívoras una de las cosas que estamos haciendo ahora de la terraza de los Andes en un par de fincas que empezamos ahora es ofrecerles cavidad para que nidifique este pajarito que es la ratona o pititorra que es insectívora y tiene entre cuatro y cinco pichones a los cuales tienen que alimentar entonces están los dos padres más los cuatro o cinco pichones que tienen que alimentar durante la época reproductiva y en la primera temporada colocamos cajas nido que se hicieron a partir de pallets se reutilizaron pallets y tuvimos una tasa de ocupación bastante buena mejor de lo que esperábamos para hacer el primer año cuando los insectos perdón todavía no están acostumbrados a utilizar estas cajas entonces a modo de resumen podemos decir que existe una gran diversidad de enemigos naturales con hábitos generalistas que son importantes porque en el caso del control biológico por conservación lo que buscamos es que haya una gran cantidad de enemigos naturales que casen varias cosas pero también tenemos especialistas entre ellos que pueden en conjunto reducir las poblaciones de determinadas plagas los requerimientos de estos enemigos naturales se reducen alimento y refugio lo cual no significa que sea fácil hacerlo porque tenemos que conocer justamente su biología y su comportamiento pero como ya les dije simplemente suplementando con especies de plantas ya empezamos a generar condiciones distintas dentro del cultivo la provisión de alimento debe ser a partir de la diversificación de plantas con flores atractivas y en lo posible nativas y podemos modificar los cultivos el área donde estamos cultivando para mejorar las condiciones que favorezcan el establecimiento de enemigos naturales a partir de las prácticas de manejo la infraestructura ecológica y el enriquecimiento del hábitat es decir aumentando la disponibilidad de cavidades suelo estable bordes vegetados corredores y parches de plantas nativas eso es por lo menos lo que estamos viendo nosotros desde este punto de vista gracias por todo gracias por la atención ahí está mi correo si quieren convincarse conmigo y bueno vemos las seis preguntas bueno Guillermo muchas gracias antes de abrir el micrófono para las preguntas ahí voy a leer una que ya está escrita en el chat es de Rosara Gutiérrez y consulta por la relación de superficie de cultivo y la superficie de infraestructura verde bueno sí buenísimo yo no lo puse porque se me iba a alargar mucho la la charla depende mucho de de la de la capacidad de movimiento de los enemigos naturales obviamente que insectos más grandes se mueven más se vuelan con capacidad de vuelo mayores nosotros lo que hemos estado viendo es que los bordes es decir el contacto entre la vegetación nativa y el cultivo es bastante activo hasta los 15 20 metros encontramos bastante actividad de enemigos naturales y ya los 50 metros en caso de los viñedos prácticamente vemos muy poco depende mucho de las condiciones del cultivo de de la insolación o sea por ejemplo acá los tanto las plantas nativas como los insectos están adaptados a altos niveles de insolación si nosotros le damos sombreado cambian las condiciones de insolación y de humedad y eso generan para empezar cambios en la vegetación y empiezan a cambiar también un poco las especies por ejemplo en caso de los sírfidos que yo le decía recién son más vincos más bonitas están adaptados a condiciones de mayor humedad y los encontramos más abundantemente dentro del viñedo que afuera pero otras especies no alguna otra pregunta en el chat a ver si acá tenemos otra voz de Inés ¿qué beneficios puntuales han detectado en el viñedo cuando hay aumento de biodiversidad y el consecuente aumento de predadores y o polinizadores bueno eso es una cosa que estamos empezando a medir ahora lo que hemos visto bueno es que a partir de mayor diversidad de plantas dentro del viñedo que eso va para cualquier cultivo perenne por lo menos obviamente aumenta la cantidad de enemigos naturales lo que estamos viendo ahora es bueno ¿quiénes son esos enemigos naturales? y qué es lo que en general estarían cazando ahora estamos empezando a hacer algunas pruebas donde estamos ofreciendo puntualmente no plagas porque no queremos aumentar la cantidad de plagas de los cultivos pero sí larvas y pupas de unos lepidópteros parecidos a unas plagas que nos puedan indicar qué beneficios pueden tener si hay mayor depredación a distintas distancias del cultivo respecto al borde pero eso no lo hemos medido sinceramente si hemos visto por ejemplo quizá un poco el parasitismo de algunas cochinillas estamos midiendo eso también con respecto a distintas prácticas de manejo pero bueno estamos ahí todavía tratando de entender un poco mejor el sistema hay otra pregunta de Rosana que dice si podés decir qué grado de avance ha habido en el control de Sina Sina en Australia por ingreso de insectos borgojos en Millán no conozco bien la verdad que no no he estado leyendo sobre ese tema otra pregunta más de Italo Buen día dice en vid influye en algo la polinización entomófila es similar la pregunta formulada por Inés dice no en la vid las abejas no en principio no mejoran la polinización de hecho las abejas no van a la flor de la vid por aquí podemos ver apimelifera que bueno es una especie exótica pero podemos verla quizás a veces en los sobre todo en los parrales pero en la vid para vinificar cada vez van y hasta donde yo sé se han hecho algunas pruebas y no ha habido este mucho beneficio pero sí es importante por ejemplo conservar abejas puntualmente abejas nativas si queremos mantener una diversidad de plantas dentro de los cultivos o en los bordes eso también importante por ahí uno está pensando en el cultivo solamente adentro pero como yo les hablaba la infraestructura ecológica que simplemente puede ser una sequía donde no retiremos toda la habitación sino que mantengamos algo es una infraestructura importante y las plantas que producen flores que son atractivas que generan polen y néctar necesitan también polinizarse para mantenerse en el web bueno hay una pregunta más además de muchas felicitaciones por la exposición dice que hay de la aplicación de insecticidas entiendo que usted trabajó en vid en distintos usted trabajó en vid es distinto quizás de soja o maíz etcétera bueno si la vid hace no muchos años empezaron a aplicarse insecticidas por la aparición de una plana en particular que la obesidad otrana ha generado por lo menos hay una cierta idea que ha habido bastante bastantes cambios en cuanto a la composición de los enemigos naturales por lo menos han aparecido unas plagas más secundarias es complicado el control biológico por conservación va de la mano de la reducción de aplicación de insecticidas lo que se busca es justamente no aplicar o aplicar lo menos posible de hecho con el simple hecho de dejar vegetación y no aplicar insecticidas ya estamos generando condiciones para promoverse pero también hay experiencias interesantes en cultivos intensivos que se están haciendo sin aplicar insecticidas donde se están generando también condiciones para promover enemigos naturales de hecho hay empresas multinacionales que están promoviendo los paisajes multifuncionales y promueven que uno establezca o plante semillas de plantas con flores en los bordes y en otros lados para generar estas condiciones es decir hay un movimiento importante tanto acá en los viñedos como en otros lados por este tipo de práctica no hay otra pregunta o por menos hasta ahora Guillermo agradecerte por la exposición transmitirte las felicitaciones de todo lo que asistieron en la charla y avisarle a los asistentes que la charla la hemos grabado y la vamos a subir al canal de youtube del centro regional Mendoza San Juan para que esté disponible para que cada uno pueda acceder o pasarle el link a algunos otros interesados así que muchas gracias por compartir este seminario o webinario con nosotros y los mantendremos al tanto del próximo que será el próximo mes el primer jueves muchísimas gracias hasta luego gracias